Si estás interesado en trabajar en Walmart USA, te explico los pasos que debes seguir para postularte y los requisitos básicos para hacerlo. Walmart es una de las cadenas minoristas más grandes del mundo, ofreciendo una variedad de puestos de trabajo en diferentes áreas, tanto en las tiendas físicas como en sus centros de distribución y oficinas. A continuación, te guío paso a paso sobre cómo aplicar. Pasos para aplicar. Visita el sitio web de carreras de Walmart. El primer paso es ingresar al sitio oficial de Walmart Careers, https colon slash slash careers dot walmart dot com. Allí encontrarás todas las vacantes disponibles, tanto en tiendas como en sus centros de distribución y oficinas corporativas. Busca el puesto adecuado. Puedes usar los filtros para buscar empleos según tu ubicación, tipo de puesto, tiendas, distribución, tecnología, corporativo y tus intereses. Walmart ofrece puestos de atención al cliente, cajeros, reponedores, personal de mantenimiento, conductores y más. Crea una cuenta y llena la solicitud. Si encuentras una posición que te interesa, debes crear una cuenta en el portal de Walmart Careers. Luego, completa la solicitud en línea con tu información personal, experiencia laboral previa, si la tienes, y referencias. También se te pedirá que respondas algunas preguntas sobre tu disponibilidad horaria y la ubicación donde prefieres trabajar. Adjunta tu currículum, opcional. En algunas posiciones puedes subir un currículum en formato PDF. Aunque no siempre es necesario, es recomendable tener uno listo para resaltar tu experiencia laboral, habilidades y formación. Completa la evaluación en línea. Para muchos puestos, Walmart solicita una evaluación en línea, que incluye preguntas sobre situaciones en el trabajo y cómo las manejarías. Esto ayuda a la empresa a determinar si eres una buena opción para el equipo. Revisión de antecedentes y entrevista. Si pasas la evaluación inicial, es probable que te llamen para una entrevista, ya sea en persona o virtual. Dependiendo del puesto, Walmart también puede hacer una verificación de antecedentes. Entrenamiento y contratación. Si te seleccionan, Walmart te proporcionará entrenamiento para el puesto. También recibirás información sobre el salario, los beneficios y tus responsabilidades. Requisitos generales. Edad mínima. Debes tener al menos 16 años para trabajar en puestos de tienda y 18 años para trabajos en centros de distribución o para conducir vehículos. Documentación. Debes tener un permiso de trabajo válido si no eres ciudadano de los E.D.U. Residencia permanente o visa de trabajo. Disponibilidad horaria. Walmart busca personas que puedan trabajar turnos flexibles, incluidos fines de semana y días festivos. Actitud positiva y habilidades interpersonales. Walmart valora el servicio al cliente, así que una actitud amigable y habilidades de comunicación son esenciales. Beneficios de trabajar en Walmart. Salario competitivo. Seguro médico y dental. Descuento para empleados. Programas de desarrollo profesional. Oportunidades de ascenso. Siguiendo estos pasos, estarás listo para postularte para trabajar en Walmart USA y aprovechar las oportunidades que esta gran empresa ofrece. ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Gracias!